Hola amigos, ¿qué tal? ¿Recuerdan el Livebook Challenger? Bueno, hace dos años cuando se hacía este movimiento, se dijo en esa misma época y tiempo que en la formación galáctica en el universo donde estamos se iba a formar la estrella de David por unas alineaciones planetarias, como vemos aquí, y anunciaba grandes catástrofes y en esta misma fecha se correlaciona a que empezó el movimiento del Livebook Challenger. Estaba este movimiento del reto de la cubeta de agua fría. ¿Por qué se hizo? Esto recuerda a la inmemorable ceremonia de bautizo que se ha hecho a través de toda la humanidad en diferentes culturas y diferentes religiones. No obstante, este movimiento se creó para que la mayoría de las personas aceptaran de cierta manera, sin saberlo, muchas cuestiones que se están manejando energéticamente. Es para situaciones como las que se están suscitando en estos momentos alrededor del mundo, movimientos volcánicos, movimientos de aire, movimientos de agua, movimientos de tierra, 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 movimientos de tierra. ¿Y por qué el agua? Bueno, porque el agua está relacionada a un sistema de conducción de energía, a un sistema de purificación también, a un sistema que puede estar en todos lados, como es este líquido. y también porque estamos entrando a la era de acuario. Y el símbolo de acuario es una persona aplicando agua o vertiendo agua sobre algo, el mundo, un suelo, un manantial, una persona. Y esto evoca al bautizo, a la aceptación. Entonces todas las personas que hicieron en algún momento este reto de la cubeta de agua fría, estaban aceptando el movimiento hacia estas energías. Vimos en el 2014 que este movimiento agarró mucha fuerza con grandes personalidades de todo el mundo, economistas, deportistas, cantantes, Bill Gates, el creador de Facebook, The Jones, entre demás personalidades. Aquí en México, la primera persona o una de las primeras personalidades que lo empezó a difundir fue una cantante y actriz mexicana llamada Talía. Ella retó a unos conductores de un programa televisivo y de ahí se desencadenó por todos lados hacia pues toda esta parte del sur de Estados Unidos, Latinoamérica. Y bueno, ¿por qué ella? Si bien ha hecho algunas novelas en México, siete, tres de ellas fueron una famada trilogía que bien también tenía relación aludiendo a algún símbolo que los mexicanos tienen muy arraigado y en todo el mundo también, más sin embargo aquí en México se le conoce como la Virgen María, María de Guadalupe. Y así esta trilogía de María, el poder o la simbolización de poder planear y traer movimiento y de energía. No obstante, con esto no quiere decir que la señora Talía sea una persona mala o demás, sino que simplemente son influencias que van añadiendose a otras y pues tal vez inconscientemente, así como cuando estamos dormidos, estamos respirando inconscientemente, nuestro corazón late también y no estamos conscientes, así muchas cosas de estas van siendo inconscientemente. Por eso es la importancia de estar atentos, de tener pues ese discernimiento para ver las cosas que están sucediendo y que van a suceder. Y todo esto recae en estar únicamente en unión y solidaridad con nuestras personas allegadas, nuestras personas lejanas, gente que se cruce nuestro camino, para que estemos haciendo una vibración distinta, el dar, el mirar cosas bien, el tomar las cosas con calma, respirar profundo, hacer contacto con la naturaleza y tomar agua, más agua y solo agua, porque como comenzamos, el agua es un conductor muy fuerte, es un conductor purificante también y como estamos entrando según el movimiento planetario y astronómico, la era de acuario está entrando a la parte planetaria en nuestro sistema solar y esto nos recuerda que acuario, el simbolismo es una persona sosteniendo un cántaro y vaciando agua sobre determinado lugar o determinadas personas. Entonces, esta aceptación o el hecho de hacer el Ice Book Challenger está relacionado con todo lo que pasa, directo o indirectamente, es algo que potencializa más el suceso y que mucha gente por desconocimiento lo llevó a cabo y los que no, qué bueno que no lo hicieron. Esto es lo que les quería comentar. Que estén muy bien, ya saben, a vibrar más alto. Saludos y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.